Música Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar La naturaleza te lo da Música Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar La naturaleza te lo da Doquiera que vaya Doquiera que estoy Soy oso dichoso Oso feliz La abeja suma siempre así Porque hace miel solo para mí Salabra el que siempre os alabré Busca lo más, grita no más, lo que es necesidad no más Pues nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar La más naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto con espinas por fuera Y te pinchas la mano, te pinchas en vano Tomar espinas con la mano es malo en vez de la mano, cesa siempre un palo Más fíjate bien, no usarás la mano cuando tomes la fruta del banano Lo más vital para existir te llegará No llegará Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más Pues nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Sí señor Para lo más vital no más, lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Están solo lo muy esencial para vivir sin batallar La naturaleza te lo da Búscalo más, gritando más, lo que es necesidad nomás Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para beber sin batallar La naturaleza te lo da No quiera que vaya, no quiera que estoy Soy oso dicho, soy oso feliz La abeja tumba siempre así porque hace miel solo para mí Salabraré el que siempre os alabré Búscalo más, gritando más, lo que es de precisar nomás Pues nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Mamá naturaleza te lo da ¡Sí señor!